Bienvenidos a la Gran Canaria Mototrans, mi nombre es Borja Naranjo, tengo aquí a Héctor, Héctor, gerente del Centro Comercial. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Pues nada, nos encontramos en este fantástico Centro Comercial, pues para hacer la presentación oficial de las empresas participantes. La verdad que este año, Héctor, fantástico, 155 motos, volvemos a ser el acontecimiento del año de la moto de tierra. Desde luego que es increíble, teniendo en cuenta que en el 2013, cuando Borja me planteó el desafío, yo recuerdo perfectamente actualmente mis palabras, y fueron las siguientes. Lo mismo que la Gran Canaria fue una prueba que hace 20 años participaban cuatro personas, y hoy por hoy es una prueba internacional de reconocido prestigio, pues yo veía algo parecido a la mototran. La verdad que menuda capacidad, yo no me hubiera atrevido nunca a hacer un proyecto de esta magnitud, él sí lo hizo, y si no recuerdo mal eran 36, 38 motos que en su momento participaron, pocas, y este año, bueno, hay que cerrar los cupos, porque cada año queremos gente prepararse para la prueba y participar en ella. El acontecimiento, desde luego, que merece la pena verlo, pero sobre todo participar. Pues muchas gracias, dar la enhorabuena a todos estos participantes que han decidido venir, porque esto es un desafío, un reto muy bonito. Estamos en la mejor época del año para visitar Gran Canaria, que es la isla de ensueño, o isla de cuento, como dicen en el anuncio, lo tenemos todo aquí. Y nada, dar las gracias al Centro Comercial de las Ramblas, a Extrabant, al Renting de Furgones, que también es uno de nuestros colaboradores, a Pelican Motor, con el nuevo Range Rover Evoque, y también a todas las otras empresas que tenemos, colaboradores que las iremos viendo. Muchas gracias, gracias a Fernando, Canarias de Motos, y nos vemos por aquí. El viernes, 29, a las 5 comienzan las verificaciones, a las 8 rampa de rally juramento, y a las 8 y media, 8 y 20, la famosa tubería roja, donde será la especial nocturna, que aquello será un gran comienzo para este grandísimo fin de semana. Recorrido sábado hacia el sur, suben a la cumbre, punto importante, bajan por Santa Lucía, Mogán, tenemos nueva finca, día siguiente hacia la aldea, y punto de reagrupamiento en Galdar, para terminar aquí nuevamente en el Centro Comercial. Héctor, muchísimas gracias por volvernos a acoger. Gracias a ti, Borja, como siempre, por contar con nosotros. Pues muchas gracias y suerte a todos esos participantes que vienen. ¡Suerte! Me toca a mí también participar. Espero tenerla. Venga, gracias. Chao.